Bien, estamos compartiendo esta mañana con todos ustedes y tenemos la grata visita de Marcelo Jiménez, el que hoy nos acompaña. Marcelo, te damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, buenos días, muchas gracias. Bueno, un poco es saber cómo están las cosas hoy con el turismo. ¿Qué análisis podemos hacer? Mirá, el turismo hasta ahora ha venido funcionando bien, los feriados largos se pudieron mantener y se está empezando a mover mucho la temporada. La verdad, las agencias vendimos mucho turismo internacional y aún así lo seguimos vendiendo porque las condiciones de turismo internacional que hacen que las empresas de turismo giren al exterior dólares que son a nivel de precio oficial, todavía les sigue conviviendo a la gente para comprar. Por eso prácticamente que la temporada de Brasil, no te digo que está vendida, pero está casi vendida e inclusive se vendió mucho Caribe, mucho Europa, por este motivo y se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Y sí, porque el dólar oficial todavía sigue teniendo un valor relativamente bajo. Y la parte nacional creo que está respondiendo como responde siempre. Es decir, yo ya tengo 33 años en turismo y nunca habíamos vendido Carlos Paz o Mar del Plata en noviembre. Siempre lo vendemos a partir de que a la gente le define las vacaciones y se arranca la temporada nacional. Sí se está moviendo bastante. De hecho, creo que los precios que hemos podido sacar con los transportistas y con los hoteleros, previendo un movimiento inflacionario que se sabía que íbamos a tener, también están acomodados. Porque hoy, qué sé yo, tenés viajes a Carlos Paz de 5 noches con media pensión que no superan los 145.000 pesos. Y si quisiéramos ir a la gente que le gusta el mar como para tener una comparación, con media pensión 7 noches en Mar del Plata, tenés 220.000 y si quisiera ir con desayuno, 175.000. O sea, no son precios locos para nada. Y eso se está manteniendo y no hemos tenido aviso ni de hoteleros ni de transportistas para que tengamos que tocar los precios. Porque, ya te digo, estaban calculados con una cierta inflación para que nos podamos cubrir ante cualquier aumento que pudiera haber. Y después, algunos programas nuevos que hemos podido hacer como La Falda y Vallehermoso con un sistema tradicional. La Falda, bueno, estamos inaugurando hotel y en Vallehermoso también con el sistema tradicional del turismo donde el ómnibus va, se queda con los coordinadores, hacemos las excursiones, después terminamos seguramente el último día comiendo un chivito, entre todo, porque terminan siendo todos amigos, porque se convive 4 o 5 noches. Que también ese tipo de programas está en el orden de los 150.000 pesos. Y para la gente que le gusta algunos destinos más largos, como ya sea Mendoza, hay un destino que nosotros ya hacemos hace unos cuantos años y le gusta mucho a la gente de verano, que es combinar Mendoza con San Rafael. Porque se combina Capital con Alta Montaña, con lo que es el sur de Mendoza, que sería la Mendoza antigua, ¿no? Y San Rafael tiene mucha actividad de turismo-aventura, como rafting, que le gusta mucho a las familias, tienen cabalgatas, tienen actividad de canopi, de trekking. Bueno... Y un lugar paradisíaco como el cañón. No, hermosísimo. Sí, sí, sí. Aparte, eso es lo lindo de Argentina. Tenemos de todo. Que tenemos una naturaleza virgen. Sí, sí, sí. Y que, fíjate que no la hemos podido fundir. Ya con eso nos damos cuenta de que, bueno, con todo lo que se ha hecho, aún así no la fundimos. Tenemos todos los climas, todos los relieves. Todo, todo, todo. No, y además, honestamente, a nivel turístico, te digo, nosotros que venimos trabajando, por ejemplo, destinos como Buenos Aires, es muy difícil conseguir plazas porque vive lleno de extranjeros. Están aprovechando nuestro dólar. Y, bueno, eso está bueno para Argentina. Y va a seguir siendo bueno, si Dios quiere, para adelante. Así que, bueno, con todas las pilas puestas para esta temporada... Hay propuestas también de viajes en el día, ¿no? Sí, por supuesto, sí, clásicos miniturismos nuestros que en el verano tienen algún tinte distinto, sobre todo porque aparecen los parques acuáticos como federación, que, bueno, esos están por salir. No les pusimos precios porque normalmente los miniturismos la gente no los compra tres meses antes. Entonces, sí. Se decide, va y lo saca. Claro, entonces, lo que es Interlago, termas de federación con el parque acuático, vamos a tener el parque acuático de Aquafán, que es el parque que está en Buenos Aires, al lado del parque de la costa. Y, bueno, con la novedad también de que en nuestras publicidades van a ver Marcelo Jiménez Turismo y GPS Turismo, y les va a llamar la atención. Ahí va la otra pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay una fusión? Estamos dando nacimiento a una nueva empresa, sí. Una empresa que, bueno, va a ocupar la parte mayorista nuestra y que va a ocupar también, para el año entrante, va a ser nuestra bandera estudiantil. Estudiantil es que nos dedicamos hace 30 años. Y, bueno, sí, GPS Turismo con... Decimos que es una empresa nueva, pero con 33 años de experiencia. Una empresa familiar. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, aparte, bueno, todos los chicos nuestros son todos chicos que han nacido, se han formado en el turismo conmigo y que, no sé, creo que el que menos años lleva ahí, lleva 10 años trabajando. O sea que es una empresa que sabemos de turismo. Es lo que sabemos hacer. Es lo que saben hacer. Marcelo, y aquí en San Carlos tenemos dos excelentes representantes, ¿no? Sí, por supuesto, Beatriz de Alasta, Laura Gulino, ya hace muchos años, que también van a estar embanderadas en el nuevo rol de la nueva empresa. Por eso van a ver que, inclusive, en las gráficas van a aparecer las dos que conviven. Y, bueno, aquí en San Carlos creo que tienen el teléfono ya puesto en pantalla. Ya, así no me tengo que poner los lentes. No, 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 vos no te preocupes, lo tenemos ahí, sino también lo vamos mencionando permanentemente con los auspicios. Pero ya está, está lanzada la temporada. Y lo bueno para aprovechar de este lanzamiento de la temporada es, es, si quieren turismo internacional, apúrense a comprarlo. Sí. Buen consejo. ¿Antes del 10 de diciembre? Buen... Sí, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Cuanto el dólar oficial le siga estando bajo, el negocio para comprar turismo internacional. ¿Formas de pago, Marcelo? Y eso es lo otro, que la parte nacional está muy buena porque todavía se sigue con los planes de la hora 6, hora 12, y esos planes tienen muy bajo costo de interés. O sea, estamos financiando una hora 6 a 50% en 6 meses. No existe. No. Entonces, está bueno para aprovechar porque es una herramienta que te da también. Y también trabajamos con la tarjeta del Club Central, que hace muchos años trabajamos allí con la parte estudiantil. y la tarjeta del Club Central sigue con una promoción de 3 cuotas sin interés. Un caballito de batalla, una propuesta excelentísima como para que la tiremos ahora. A ver, nuestros dos caballitos de batalla son el mar y las sierras. Creo que Carlos Paz, Vallehermoso, en el orden de los 150.000 pesos, y Mar del Plata, con desayuno, en el orden de los 175.007 noches, son maravillosos. Y caballito de batalla, para el que le gusta el turismo tradicional, Vallehermoso y la Falta. ¿Nos vamos al carnaval este año? Siempre. El año que viene ya sería. Nunca dejamos de ir al carnaval. Esas primeras filas son de Marcelo Jiménez. Esas son nuestras. Sí, es una compra tradicional. Ya creo que va a ser el 15.000 año que vamos a carnaval de Gualeguaychú, y si bien no lo hemos largado, es porque carnaval oficialmente, hasta la semana pasada, lo único que hizo es abrir la venta a nivel nacional. Las ventas para agencias, empieza dentro de poquito, y bueno, ya tenemos nuestros lugares reservados. Bien. Marcelo, ¿qué queda para agregar? Creo que queda de pensar de que no hay que asustarse con el cambio. ¿Sí? No te asusta. A ver, cualquiera de las dos opciones hubiera sido... Un cambio. Era un incertidumbre, un cambio. Pero creo que la situación con respecto a nosotros que hacemos turismo para los futuros tres meses, no nos va a modificar demasiado lo que estamos ya encarando. Ya la tienen vendido casi. Y si hay algo que he aprendido en estos años y que algunas crisis es pasado, creo que esta es una de las más difíciles, pero me parece que la gente nunca dejó de hacer turismo. El turismo pasó de ser un lujo a ser una necesidad. Creo que nuestros cambios, como hemos cambiado la ideología de decir, ah, no, antes el turismo era un lujo. Ahora es cuando puedo ahorrarme unos pesitos o puedo hacerme un lugar, lo hago. De una noche, de dos, de diez. Lo vemos con los fines de semana largo, ¿viste? Siguen trabajándose y se sigue vendiendo. Y evidentemente la gente no descarta. Independientemente de que también sigue siendo accesible. Marcelo, te agradecemos tu visita, esta charla que tuvimos. Y bueno, te esperamos más seguido. Sí, sí, vamos a contar más adelante ya las nuevas apariciones. Quizás, bueno, si no nos vemos antes, que tengan un feliz año. Y por ahí lo hacemos en enero ya contando a ver cómo venimos con la temporada. Dale, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.